el azar gómez acaba de ser detenido acusado de intentar golpear y estrangul así fue detenido el azar gómez el actor recordado por participaciones en producciones como atrévete a soñar rebelde entre otras es acusado de maltrato a su pareja mejor yo te explico lo que pasó ven conmigo por favor como tú también lo sabías bastante conmovidos y sorprendidos se encuentran todos los seguidores de eleazar gómez tras conocerse las imágenes de su arresto por parte de la fiscalía mexicana debido a una llamada de auxilio por parte de su pareja la modelo peruana stefani valenzuela la fiscalía llega al lugar y detienen al actor y en este momento se están llevando a cabo todas las averiguaciones la chica se llama stefani valenzuela la noticia ha sorprendido a todos pero muchos apuntan que la conducta agresiva del actor ha sido recurrente con sus parejas sentimentales que esto no es de ahora así es señores el actor de 34 años de edad ha sido acusado en reiteradas ocasiones por varias de sus parejas pero ninguna había llevado la problemática a entes judiciales de manera formal la verdad es que todo lo que ha aclarado mi exnovia es falso es un chisme que ella se inventó es un escándalo que incluso ella me advirtió antes de hacer todo esto esta vez es diferente y todo indica que esto le traerá grandes problemas legales al actor y modelo la noticia de la detención de eleazar la dio a conocer carlos jiménez a través de su cuenta de twitter de hecho ya hay imágenes del momento exacto de cuando fue detenido tras agredir de forma significativa a stefani valenzuela su actual novia carlos jiménez quien se especializa en exponer diferentes acontecimientos judiciales a través de su cuenta en twitter obtuvo la primicia del hecho que hoy empaña la carrera de eleazar detienen a eleazar gómez por golpear e intentar estrangular a su novia vecinos pidieron apoyo al escuchar los gritos de auxilio de la mujer está detenido en las instalaciones de la fiscalía de ciudad de méxico bastante difícil el panorama la modelo peruana stefani valenzuela es la mujer agredida por el actor eleazar gómez es lo que expone esta cuenta de twitter de esta forma detenido y esposado se encuentra el actor quien deberá enfrentar las acusaciones de su pareja sentimental en el pasado eleazar ya había sido referenciado con este tipo de altercados incluso muchos recordarán que el actor fue novio de dana paola además se apunta que para entonces los padres de la hoy estrella de la música no estaban de acuerdo con la relación precisamente por su conducta la cual era un tanto agresiva finalmente los padres de dana paola lograron el cometido pues esta relación llegó a su fin siendo el actor una de las parejas más conocidas de dana paola así las cosas no es bueno el panorama de eleazar de cara a lo delicado que es este tipo de acusaciones así que luego de ver todo esto qué opinas de todo déjanos tus opiniones aquí abajito en la caja de los comentarios nos vemos en el próximo vídeo